Es probable, digo, no lo podemos descartar, ya con antelación también ustedes como medios dieron cuenta que en una situación de un levantón que se dio, digo, si me permite la palabra de la privación de la libertad de una persona al oriente de la ciudad, esto derivó que en el seguimiento que tuvimos nosotros, diéramos entre los límites, entre Aguascalientes y Jesús María, en un coto nuevamente, un grupo delincuencial que después nos dimos cuenta que era un grupo fuerte de trabajo que estaba localmente y de esto pues creo que hay varios que pueden estar por ahí y que seguimos trabajando con la intención de tratar de ubicar o en su caso inhibir posibles actividades ilícitas. De acuerdo a lo que hasta hoy conocemos en la intervención del ejército fue el tema de inteligencia y que los llevó ya a un punto en particular, ya traen algún seguimiento pero en el tema local que hubiéramos nosotros detectado algún movimiento de este tipo, no. Prácticamente el tema del análisis, la inteligencia que haya traído ya el ejército y que en este momento está en manos de Fiscalía Federal pues son las personas que traen ya la información más concreta por la secrecía de la investigación creo que pues solo es estar atentos, alertas, he tenido algunos acercamientos con la nueva jefa regional que hay de investigaciones y bueno estamos trabajando de manera conjunta, si traen algún objetivo o algún tema lo estamos trabajando de manera conjunta cuando así lo solicitan y si no, bueno, Policía Municipal seguirá trabajando de manera local, solo se alertó de que estuvimos atentos por cualquier reacción que se pudiera haber dado derivado de esta intervención de las autoridades federales pero más allá solo estuvimos alertas. Gracias. Gracias.